Más de 4.000 nicaragüenses se verán beneficiados en Estados Unidos tras la extensión del programa Estatus de Protección Temporal TPS, por sus siglas en inglés, en los próximos 18 meses. Además, el régimen de Ortega regresó a la cárcel de El Chipote al ex canciller de Nicaragua y preso político Francisco Aguirre Zacasa, que permanecía en arresto domiciliario. En otras noticias, el reguetonero Dogomar, junto a un grupo de artistas latinos, lanzó un álbum de géneros tropicales con música navideña. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Me acompañan Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. En este episodio haremos un recorrido por las noticias más destacadas que han afectado al país. Hola Slish, un gusto saludarles. Nuestro colega Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este viernes, 11 de noviembre de 2022. Estados Unidos anunció que ampliará el estatus de Protección Temporal TPS por sus siglas en inglés para ciudadanos migrantes de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, Sudán y Nepal hasta junio de 2024. La prórroga tendrá validez a partir del 31 de diciembre de 2022. La administración de Joe Biden beneficiará a unos 391 mil migrantes, entre ellos 4.250 nicaragüenses que desde hace varios años viven en Estados Unidos bajo el amparo del TPS. Además, esta acción implica que los ciudadanos cubiertos por esta normativa obtendrán automáticamente un permiso de trabajo. Estados Unidos es el principal destino de los migrantes y opositores nicaragüenses que huyen de la represión estatal del régimen Ortega Murillo. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras del país norteamericano, unos 164 mil nacionales del país centroamericano ingresaron de forma irregular en el año fiscal 2022. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Arthur McField, aseguró que Estados Unidos debería aprobar un nuevo TPS para los nicaragüenses que han llegado a ese país en el contexto de la represión del 2018. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, antes que nada es importante estar claro de que este TPS es una renovación del TPS, una extensión del estatus de protección temporal, pero no es un TPS para la gente de ahora, sino para los TPS beneficiarios de años anteriores. En el caso de Nicaragua son muy pocos los que son beneficiados con este TPS, porque es un TPS viejo que lo único que hace es renovarse para que puedan seguir aquí los nicaragüenses, cuyo número es entre 2.500 y 5.000 nicaragüenses, una cosa así, te dejo que lo confirmes el dato, pero es un TPS de viejos tiempos que ahora se ha renovado, básicamente. Lo que nosotros estamos pidiendo, la comunidad nicaragüense está pidiendo, es un TPS de la esperanza para los nicaragüenses que están viniendo ahorita, para que puedan venir, trabajar y no tener que esconderse. Ese es un TPS diferente, el cual todavía no se ha dado. Y lo que se ha hecho es renovar un TPS de hace años, pues para los nicaragüenses que habían venido de la primera ola migratoria, no es un TPS nuevo. En este caso, este TPS ya no debería ser un estatus de protección temporal, ya debería ser una residencia, porque es para gente que lleva viviendo aquí más de 10 años, para que te hagas una idea. Entonces, en ese caso, ese TPS ya debería ser no un estatus de protección temporal, sino una residencia o algo mejor, pues porque son gente que lleva aquí más de 10 años viviendo, 15 años viviendo en este país. Lo otro es para la gente que ha venido producto de la dictadura de Ortega, para esa gente que ha huido de Ortega y que está ilegal en este país. Para ella es que estamos pidiendo un TPS y que es una historia muy particular y muy necesaria. Entonces serían dos cosas diferentes. El TPS que se ha renovado, que se ha extendido, es para personas que habían sido afectadas por fenómenos climáticos que sucedieron hace 15 años, 10 años en Nicaragua, en El Salvador y Honduras. Lo que se está pidiendo ahora es un nuevo TPS para los nuevos nicaragüenses que han venido huyendo de la dictadura, que es un número mucho mayor que 5.000 nicaragüenses, es un número altísimo. El ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, fue regresado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote. El preso político ya había sido encarcelado en ese sitio desde finales de julio del año pasado, a febrero de 2022, cuando fue trasladado a su vivienda bajo la medida cautelar de arresto domiciliario por diversos problemas de salud. Francisco Aguirre Zacasa fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos públicos bajo la Ley de Soberanía, una herramienta jurídica inventada por Ortega para encarcelar a las voces disidentes. El pasado 9 de noviembre también fue sacado de su vivienda y enviado a la cárcel de tortura de la dictadura, el preso político y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, José Adán Aguirre. El veterano reggaetonero puertorriqueño Don Omar lanzó su nuevo álbum Tradición Urbana 2, que reúne a un grupo de intérpretes de diversos géneros tropicales, con música navideña inspirada en las raíces hispanas. Divino, Jowell, Yejo, Pirulo, Yomo y Fortuna la Super F, entre otros artistas, forman parte del disco que presenta una mezcla de fusiones tropicales como salsa, reggaeton, merengue, bachata, bomba y plena. La Navidad es la época más importante del año y si hay algo que define la cultura latina es la alegría con la que celebran estas fiestas. No quiero nada debajo del árbol, no quiero un regalito, yo pido muy poquito, un milagro para darte más besitos, yo no le pido santa en nada, de lujo y que te dé salud, yo quiero compartir contigo en esta Navidad que quiero ver esto, no sé qué me hiciste. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El régimen de Nicaragua continúa su deriva autoritaria y amplía el número de presos políticos. Este viernes fue detenida María Germania Carrión, esposa del preso político José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Aguerri fue trasladado el pasado 9 de noviembre de su vivienda, donde permanecía bajo arresto domiciliario a la cárcel de El Chipote. María Germania Carrión fungió por varios años como directora ejecutiva del COSEP, bajo el mando de Aguerri. Es hija del general en retiro Javier Carrión, ex jefe del Ejército de Nicaragua durante la década del 2000, bajo los gobiernos liberales. La dictadura Ortega Murillo aprobó un nuevo ingreso de tropas militares y naves al territorio nicaragüense en el primer semestre del próximo año, con fines de intercambio y asistencia humanitaria en casos de emergencia. A través de un acuerdo presidencial, el régimen establece el ingreso de militares de Rusia, Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Este fortalecimiento de las relaciones con Rusia y el régimen de Ortega se da pese a la preocupación que han expresado países como Estados Unidos y Costa Rica. La presidenta del Consejo Electoral Municipal de Camoapa, Rita Arauz, quien en las mesas representaba al Partido Liberal Constitucionalista, denunció que los resultados en sus municipios fueron inflados por el Consejo Supremo Electoral y no coinciden con los reflejados en el acta firmada por ella. En el reporte entregado por la señora Arauz ante el Consejo Electoral Departamental de Boaco, el PLC reflejaba un total de 2.415 votos, pero en la página oficial del Poder Electoral le sumaron 880. Lo mismo pasó con los votos para el FSLN y los otros partidos comparsas. La verdad que no coinciden porque lo leal y legalmente, en base al proceso electoral que se elaboró en el municipio de Camoapa, es lo correcto que se pegó en la pared del aula de clases, donde era el proceso de recepción de documentos. Es ahí donde yo veo que está demasiado alterado este otro proceso que realmente el Consejo Supremo Electoral está dando, pero lo legal es lo que nosotros llevamos al Departamento de Boaco. El régimen de Daniel Ortega recibirá una cooperación no reembolsable de emergencia de medio millón de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. La cantidad donada por la entidad financiera será utilizada para enfrentar las afectaciones causadas por el huracán Julia. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, alcanzan el paso de Julia por Nicaragua unos 367.8 millones de dólares. Esa cifra corresponde al 2.6% del PIB del país. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En ocasión del cumpleaños número 77 del dictador Daniel Ortega, su mujer y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, agradeció según ella el desborde de felicitaciones del pueblo nicaragüense y de sus países aliados. Pese al repudio y rechazo de Nicaragua contra Ortega, quien señalan de violador de derechos humanos y de autor de delitos de lesa humanidad, la vicedictadora se refirió a su marido como una personalidad, líder histórico de hoy, que gracias a Dios tenemos en Nicaragua y que nos fortalece a todos con su ejemplo de dignidad y valentía. Murillo también leyó las felicitaciones de sus aliados de Venezuela, Cuba, Rusia y China, que alabaron a Daniel Ortega por arribar a otro año de vida. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web, nos encuentra como www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.